Con ustedes, Shirley, la mamacita de la calle. Bueno chicos, 7.46 minutos y hoy estamos hablando de emprendimientos o ideas creativas porque hay un chico en España muy joven que hizo algo que se llama Free Conversation que ya está en varias ciudades del mundo y es que la gente se desahoga, cuenta lo que le pasa, parece como una bobada, pero al hombre le está yendo súper bien con eso. Pero Shirley nos trae... What? I don't know, maybe... Shirley nos va a dar el tope en inglés también. Shirley tiene unos emprendimientos extraños pero que la gente le ha ido bien, entonces uno a veces dice, no, esa idea está muy extraña, pero la gente vuelve rica. Súper. Sí, muy rica, por ejemplo, vea, Cami, eso que tú acabas de decir, la idea realmente surgió de un japonés, por si no lo sabías, lo dijimos aquí en algún programa donde el chico se sentaba con la persona a hablar acerca de los problemas que tenían otras personas y era contratado por horas y el tipo ya no tenía espacio en su agenda para poder acompañar a esas otras personas que también estaban solicitando su servicio. Entonces esto como que se ha venido dando resultados, o sea, pasó de un continente a otro, así que chicos, a meterle ganas, porque si usted no está ganando plática definitivamente es porque no quiere. Porque idea de negocios sí hay, por ejemplo, escuchen este que les va a parecer muy curioso a ustedes también, y es licor camuflado en osos de goma. Esto mejor dicho, obviamente los jóvenes, las nuevas generaciones, son los más, los compradores compulsivos acerca de este producto que realmente tiene invadido el comercio en muchas partes del mundo y se trata nada más, y nada menos, dime amor. Oye, aquí tú y pirata me confirman si este emprendimiento no es viejo, colombiano y de nosotros. Uno comía el guaro o el bosquete y echaba por la mañana en la gelatina o los ositos y por la noche con la vida. Todavía se consiguen los borrachitos, que son unos confiticos que usted los muerde y por el otro tienen el anís y al otro día. Son anís y azul. Los venden en las tiendas así de barrio. Eso ya es bien. Pero bueno, chicos, ahí lo modernizaron. Claro, eso está más exótico porque son gomitas. Sí, son gomitas y la vaina es que ahorita los mayores consumidores de estos ositos, de estos ositos con alcohol son los adolescentes, los estudiantes, los niños que van al colegio, que se consumen solamente. Diez ositos equivalen más o menos a una copa de licor, del licor que usted quiera escoger, aguardiente, alcohol, whisky, tequila, lo que a usted le guste. Y como eso no tiene olor a, no le sale tufo, entonces los niños pueden llegar a un estado, pues los adolescentes tienen estado. No, 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 para mayores de edad, por favor. Terminan haciendo los idad. Exactamente. Pero que uno mataba el aude ron con pasas y... Oye, ¿qué trae por dentro el ascaratocito? ¡Qué buena idea de emprendimiento! Otro emprendimiento y que ha dado además muchísimo resultado. Es un perfume que huele a dinero porque resulta que... Eso atrae a las mujeres. Sí, señor, se inspiró precisamente en un estudio japonés que aseguraba que los trabajadores eran más productivos cuando a su alrededor se liberaba esa fragancia, ese olor a dinero. Entonces, es por eso que este hombre creó esta fragancia, creó esta fragancia con extractos de algodón, seda y lino, que son los mismos ingredientes que se utilizan para hacer el papel, el dólar, del dólar estadounidense, pero de verdad, verdad. Y este hombre ha hecho esta fragancia y ha sido un éxito total. De hecho, el perfume te llega a tu casa porque se compra directamente en la tienda de estos creadores y llega en una caja de billetes triturados. Es decir, ellos cogen varios billetes de dólares, los trituran y los convierten como que los comprensan. Pues yo olí unos billetes que se sacó, yo olí unos billetes que se sacó mi abuelita debajo de los senos. Qué porquería. Y eso no olía, chévere. Eso no olía. Venga, pero ese perfume es un peligro porque si uno se lo aplica uno siente que tiene plata y después empieza uno a gastar y esto es para pagar los servicios. Ahí no nos queda. Pero es para traer, es para traer dinero. Apenas lleguen a cortar el agua, usted dice un poquito de perfume de plata al señor de la cueva. Para que no se la corte. Oiga, buena idea. Michuli, yo no sé si lo tengas ahí, un perfume, una actriz muy famosa en Estados Unidos, no sé si la pronuncie bien, me dispensan, ahí me ayuda, Whitney Paltrow. Terrible. Sí, ella sacó unas velas con fragancia de sus partes íntimas. ¿Ah, de sus vaginas? Ah, de sus vaginas, sí, lo dijimos. ¿Te olía chimba? Pero no le dio mucho resultado porque lo olía pescado. ¡Ay, Dios mío! No le fue bien a ella con ese perfume. Yo fui donde Chirly y dije, ay, ve, esto con olor a tu parte íntima, dijo, deje las sardinas ahí. Chicos, otro emprendimiento, muchas personas, muchos familiares no saben qué hacer con las cenizas de sus seres queridos que ya han fallecido. Pues resulta que hay una marca que se llama Andy Vinili, Andy Vinili, y ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que ese 80% de las personas estaban encargados con las cenizas de sus familiares que ya han fallecido. Entonces, ellos hicieron una propuesta muy arriesgada y muy alternativa, además, y fue crear estos, de hacer de estas cenizas unos vinilos, o sea, esos discos antiguos, discos de los 80. Exactamente, con las cenizas de sus seres queridos, y bueno, que traiga fotografías tanto de lado y lado de esa persona que ya falleció, y además, escoger, escoger la canción que más le gustaba a ese familiar que había perdido, y con el que se estaban haciendo los vinilos, exactamente, para que tuviera realmente un uso diferente, para no tener esa cajita ahí llena como de cenizas, que qué pereza esa vaina ahí también. Bueno, yo no sé qué haría con eso. El caño y se le riegue. No pasa el vinilo que saca pirata. Sí, es que yo no he sabido qué hacer con las cenizas de mi abuelita. ¿Tu abuela se murió? No, está viva, pero se la pasa fumando todo el día. Oiga, otra cosa curiosa que también ha dado muchísimo resultado, sobre todo allá en Estados Unidos, son municiones para matar zombies. O sea, esta vaina para matar zombies. Sí, yo tengo una viejita que vive al lado, yo creo que está muerta y no se ha dado cuenta de ninguna manera. Esa vaina. Según muchísimas películas y todo lo que hemos visto nosotros también, los americanos tienen mucha certeza de que en algún momento van a salir los zombies a invadir este planeta. Entonces ellos dicen que ya... ¿No vean que no han podido concretarlo del paro? Nosotros podemos estar tranquilos, a nosotros en un ataque zombie no nos van a hacer nada. No, 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 porque ellos se alimentan de cerebros. Yo no creo que yo vaya a ser zombie, a mí me cuesta levantarme de la cama como era de la tumba. Entonces, según esa premisa que hay que dispararles precisamente, chicos, a la cabeza a los zombies para acabar... ¿A cuál cabeza? Se ha creado a la cabeza aquí en la frente de los zombies, pues entonces ha creado este emprendimiento como un uso para matar zombies, chicos. Y lo curioso, ¿saben qué es? Que existe muchísima gente que está comprando estas municiones precisamente para prepararse ante cualquier invasión zombie. Gente ahí para todo. Shirley, hay zombies a los que les gustan los hombres y las mujeres. Sí, son bien marichos. Sí, son bien marichos.